Están especificando 5 meses, aquí está, 5 huinalos, 19 de abril, 5 huinalos, 14 kim, 4 cabanas, 15 pop y han pasado 117 días, desde el comienzo del carnado maya, del gregoriano De la cuanta larga es 1.871.883 Grábate eso porque ese día hundió la bandera del M y del N